¡Suscríbete al canal! Papi, ¿qué estás haciendo? Buscando a tu abuela. ¿Y como por qué debería estar ahí? ¡Ah! Como a ella le gusta meterse en todo. ¡No, no está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lucho. Hijo. Despiértese y hágame el favor. No sé, yo no sé qué le pasa a mi mamá. ¿Cómo se le ocurre dejar a mi abuela irse para donde Lucho como es de peligroso? Él emborracha a cualquier persona que se le cruce. O sea, de milagro no le hizo la vuelta. ¡Iv! Olviden que dije eso. ¿Desayuno? Lucho, ¿cuál desayuno? ¿Dónde está la abuela? ¿Qué vas a ver? ¿Cómo que dónde está la abuela? Mi mamá dijo que después de hablar con ella ayer se vino para acá. ¿Dónde está? ¿Qué vas a ver? Pues debe estar. Agua. Un secreto. No, 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 no. Estas maneras del parque parecen que nunca hubieran rompeado, que esperen un ratico que los borrachos van apareciendo como zombis. Es que con este guayado era esperada gritando. Bueno, yo lo único que me acuerdo es porque tenía un recuerdo borroso. Estaba ahí sirviendo los traguitos, relajado, y llegó la abuela de toda figura, así como es ella, a pedirme que le sirviera. Yo le sirví y se tomó uno, no sé, tres traguitos, no sé, y ya estaba contenta. Pues, pues, yo ya estaba como medio prendido, pues, porque yo empecé a tomar desde las cuatro, y nada, y en medio de esa locura mía, yo vi como un collarcito de esos antioqueños, pues, de arepas. Y se lo puse a la abuela, pues, coronándola por ser la reina y todo, así que, pero nada, ya se tomó como tres copitas conmigo ahí y ya, pues, yo no sé qué más pasó. Vea, eso es lo único que yo me acuerdo. Pues, es que la razón es como medio en Laguna. No, 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 no me metan en los cuentos. Ah. Pfff. Dale. A mi abuela los setenta le llegaron, y en familia una pieza le arreglamos, una familia diferente se agundó. Y entre tragos la abuela se perdió. ¿Dónde está la abuela? ¿Y dónde está la abuela?